Uhn, 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 uhn. ¿Qué onda Primazo? Bienvenidos al Impivo de hoy. Den full tiquitiqui la pantalla y pues nada, compartan porque si no se van a hacer basura. ¡Abrame! ¡Abrame la pucha que ya me bajaron! ¡Revivime! ¡Ya abrí! ¡Revivime! Llego el mananco de Guatemala. Cuando entro en la escuadra no hago nada. No pego ni un brío, no le pego a nada Pero aunque no creas, siempre ahí me la rifo Primazo, dijiste que te la rifás ¿Y vos no te la rifás? Ay, perdón, siempre sobrevivo En el cielo las estrellas, en el mar las gaviotas Y en medio de tus piernas que reboten mis pelotas ¿Qué dices, primazo? Estamos hablando de Free Fire y de lo manco que sos, mierda Ah, bravo, pisao, tírame la pista, pues mierda Basura que me baje, basura Basura que me baje, basura Basura que me baje, basura Ahora sí, escuchen esta tiradera de mierda No es una tiradera, Cerote, es una canción Me llaman, primazo, me rompen el casco De toda mi escuadra, yo siento el rechazo Me ponen la sala, me dan 7-0 Me dan en el casco puro cabeceo Me dejan besando a todito del suelo Intento poner la pared Y es una mierda que no puedo Basura que me baje, basura Basura que me baje, basura Basura que me baje, basura Siempre he acarreado, por eso yo soy heroico Cuando estoy en vivo Me tiran todo en zoológico ¡Ja, ja, ja! En el plaga Ahí está el J.M., la Glercy Y por supuesto, el Nene Los Javibis millonarios Millonarios Ahora sí, por último, pero no menos importante Jugando y comiendo risitos A Jeffrey yo siempre invito No puedo solito, yo soy el filmazo Yo soy tu gordito, aunque yo soy un manco Yo no me acuito Ahora sí, señores Quiero agradecer a todos los que estuvieron en el en vivo Ayudando a Polo Flama A escribir este temazo No, hombre, qué bárbaro Ustedes son unos rex, diría Polo Flama ¡Gracias! ¡Los amo! ¡Besos para todos! ¡Pero peo qué! Siempre he acarreado, por eso yo soy heroico Cuando estoy en vivo me tiran todo en zoológico Basura que me baje basura Basura que me baje basura Basura que me baje basura ¡Gracias!